¿Sale? Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy son otras de las células que están presentes en las mucosas en mucha abundancia y que en realidad están en el límite entre si son células de la respuesta inmune innata o células de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, lo que vamos a ver, pues, incluye a las células T invariantes asociadas a mucosas, que también se conocen como células MATE, a las células NKT invariantes y también a las no invariantes, y a los linfocitos T gamma delta en las mucosas, ¿sale? En realidad, pues, como son relativamente nuevas estas poblaciones celulares, la información que hay sobre ellas en cuanto a revisiones o en cuanto a todavía su inclusión en libros de texto es poca, ¿no? Mucha de la información que tenemos viene de los artículos originales en los cuales se estudian estas células y aún así, en realidad, son pocos los grupos que estudian este tipo de células. Entonces, pues, recordando estos tres tipos, a ver, vine, a ver, estos tres tipos de células, al final de cuentas, pues, son linfocitos T, ¿no? Entonces, pues, sabemos que los linfocitos T, al igual que los linfocitos B, pertenecen a la respuesta inmune adaptativa y que tienen formas diferentes de reconocer a sus antígenos, ¿no? Mientras que los linfocitos B reconocen gracias a su receptor de membrana que se llama BCR, ¿no? En el cual, pues, un linfocito B tiene una IGD o una IGM de superficie, con lo cual reconoce a los antígenos en su forma nativa. Los linfocitos T no pueden reconocer a los antígenos así, ¿no? En su forma nativa. Los linfocitos T lo que necesitan es que el antígeno le sea procesado y presentado por una célula presentadora de antígeno. ¿Cuáles células presentadoras de antígeno? Pues, linfocitos B, macrófagos o células dendríticas, ¿sale? Entonces, en este ejemplo vemos cómo una célula dendrítica, ¿sí? Procesa un antígeno de naturaleza proteica y al procesarlo, bueno, lo corta en pequeños péptidos. Esos péptidos son montados en moléculas del complejo distocompatibilidad y presentados a linfocitos T, ¿no? Normalmente, si vienen estos antígenos a través, afuera de la célula dendrítica, se procesan a través de la vía exógena y se presentan en moléculas de clase 2. Mientras que si son antígenos que vienen, por ejemplo, de nivel citoplasmático, se pueden procesar por la vía endógena y se presentan en moléculas de distocompatibilidad de clase 1 a linfocitos CD8, ¿no? Entonces, pues ese era como que el dogma, ¿no? Que siempre cuando hablamos de procesamiento y presentación de antígenos a los linfocitos T, nosotros pues hablamos prácticamente de antígenos de naturaleza proteica, ¿sí? De naturaleza proteica que al ser procesados se presentan en forma de péptidos. Una vez que se presentan estos péptidos, entonces, en la visión clásica de los linfocitos T convencionales, hay además una señal de coestimulación, la cual, por ejemplo, aquí está mediada por CD28 y B7. ¿Sale? Entonces, en esta presentación mediada por B7 y por CD28 se da una señal de coestimulación o una señal de sobrevivencia, ¿sale? En la cual se le dice al linfocito T que el antígeno que se está presentando debe iniciar una respuesta positiva, es decir, una respuesta de activación, etc. O se puede dar también una señal de coestimulación negativa, como lo que puede pasar cuando se utiliza CTLA4, por ejemplo, en vez de CD28, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de dos posibles situaciones en las cuales se decide si el linfocito T se activa o no. Además, bueno, tenemos la señal de polarización, que es la que ya vimos en la clase pasada, en la cual se decide, por ejemplo, si este linfocito T se va a convertir en un linfocito T cooperador, TH1, TH2, TH17 regulador, etc. En realidad, todo esto que nosotros aprendemos en las clases de inmunología está relacionado a antígenos de naturaleza peptídica que son reconocidos por TCR canónicos. Es eso de TCR canónicos o convencionales, pues receptores de las células T que están formados por una cadena alfa y una cadena beta, ¿no? Usualmente. Sin embargo, pues la realidad de las cosas es que hemos visto que existen estos otros tipos de TCR que se llaman TCRs no convencionales, ¿no? Un-conventional TCRs. Entonces, estos TCRs no convencionales, pues se les dio el nombre por el tiempo en el que se descubrieron, ¿no? Se descubrieron después de los linfocitos T clásicos. Sin embargo, pues en realidad no es que sean tan no convencionales, ¿no? De hecho, evolutivamente existen desde antes de los TCRs clásicos que nosotros conocemos, ¿no? Evolutivamente estos están mucho más conservados en otras especies de vertebrados, incluso de no vertebrados. Entonces, vemos aquí un ejemplo, aquí está lo clásico, ¿no? Vemos cómo está un TCR alfa-beta de un linfocito CD8 que reconoce, este es el TCR, ¿sí? Con la región constante de la cadena alfa, la región variable de la cadena alfa constante de la cadena beta y variable de la cadena beta. Y vemos cómo reconocen a este péptido que está precisamente en el pocket formado por las dos cadenas alfas de un MHC de clase 1, ¿no? Acuérdense que estos MHC de clase 1, pues son heterodímeros, ¿no? Que están formados por una cadena alfa con tres dominios y una beta-2-microglobulina, ¿no? Por otro lado, pues tenemos lo que pasa con los MHC de clase 2, ¿no? En el cual este MHC de clase 2 está formado por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Y en medio de esas dos cadenas se forma el surco de unión a péptido, que pues puede ser presentado al TCR principalmente de linfocitos T CD4 positivos. De este lado derecho lo que nosotros vemos en realidad son otros tipos de TCRs, como los que vamos a ver al inicio de la clase del día de hoy. Uno de ellos es la interacción que puede haber entre un TCR, que también es un TCR alfa-beta, pero que no interacciona con una molécula de MHC ni clase 1 ni clase 2, sino que interacciona con esta molécula similar a los MHC que se llama CD1, ¿no? Entonces, CD1 se parece mucho a los MHC, ¿no? Porque también tiene un surco de unión a péptido. Bueno, aunque aquí no es a péptido, es un surco de unión a lípido, ¿sí? Porque esta molécula CD1 lo que hace es principalmente presentar antígenos lipídicos, ¿no? Y los presenta también usando este surco, aunque como ven el surco es mucho más estrecho que lo que ocurre en el caso del MHC de clase 1 y de clase 2, ¿no? Una cosa importante es que, al igual que lo hacen los MHC de clase 1 y al igual que lo hacen los MHC de clase 2, estas moléculas de CD1 forman heterodímeros con la beta-2-microglobulina, por ejemplo, ¿no? Perdón, esto solo es igual que el MHC de clase 1. Tienen esta interacción con la beta-2-microglobulina y, bueno, no presentan a cualquier TCR, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay algún tipo especial de linfocitos a los que se les presenta a través de este CD1, ¿sale? Otra de las cosas es otra molécula igual no clásica de presentación antigénica que conocemos como MR1, que también se parece mucho a las moléculas de histocompatibilidad, ¿sí? También se une a la beta-2-microglobulina, pero lo que va a hacer esta molécula MR1 es presentar metabolitos, ¿sí? Principalmente metabolitos derivados de vitaminas y se los presenta a un TCR que también tiene una cadena alfa y tiene una cadena beta, pero que generalmente se trata de un TCR invariante, ¿no? Es decir, hay poca variabilidad en el sitio de unión o el sitio de reconocimiento que se encuentra en este TCR, ¿no? Pues nos acordamos básicamente que estos TCRs no son codificados por un solo gen, ¿no? Son codificados por segmentos de genes que tienen que ser recombinados gracias a la acción de las recombinanzas RAC1 y RAC2, por ejemplo. Entonces vemos aquí cómo, por ejemplo, para la cadena alfa del TCR, pues tenemos varios segmentos de variabilidad, varios segmentos de unión, ¿no? Y los segmentos constantes. Entonces vemos cómo, por ejemplo, gracias a la recombinación de estos segmentos, pues se generan estos sitios complementarios o sitios de unión antígeno, ¿no? Que conocemos como los CDRs 1, 2 y 3. Por ejemplo, este es el caso de la cadena alfa y este es el caso de la cadena beta. De tal suerte que si nosotros vemos la estructura del sitio activo de esta región variable, por ejemplo, del TCR, pues vemos cómo estos sitios de reconocimiento son los más expuestos y son los que se van a unir a los antígenos y gracias a eso es que pues tenemos una gran diversidad de antígenos que pueden ser reconocidos por estos TCRs, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son estos linfocitos T? Vamos a empezar con los alfa, beta, no convencionales. Pues en realidad existen un montón, ¿no? O sea, hoy en día vemos que no son solamente los que nosotros conocemos. Los que vamos a ver nosotros ahora en la clase son las células Mates, que son las células T invariantes asociadas a mucosas, y las células Natural Killer T, que hay de diferentes clasificaciones. Sin embargo, por ejemplo, vemos que aquí en humanos también existen células T que están restringidas a otro tipo de moléculas de presentación antigénica no clásica, que son las moléculas de HLA-E, ¿no? Y que, por ejemplo, pues pueden reconocer péptidos derivados del citomegalovirus. También vemos que existen otros tipos de células T que están restringidas a moléculas de CD1B o de CD1C, o de otra molécula que es el CD1B, por ejemplo, ¿no? En este caso de células T que son tipo LDN5. Además de, bueno, un grupo de células que pueden reconocer o carbohidratos, como en el caso de estas células T-Gem, o otros lípidos en el caso de células T que están restringidas a CD1A, por ejemplo, ¿no? En ratones en realidad no se han descrito tantos de estos tipos de células. También están las que vamos a ver el día de hoy, que son las células MATE y las células Natural Killer, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Y, bueno, vemos que aquí cambian el nombre, ¿no? Que le dan a estas moléculas de presentación antigénica, como es el caso de HFE, QA1-beta, H2M3 o H2Q9, ¿no? Por ejemplo, que también pueden llegar a presentar, además de péptidos, lípidos, ¿sale? O derivados de la riboflavina, como es el caso de este antígeno 5-OPRQ, ¿sale? Ok. Entonces, esta es una tabla comparativa de cuáles son los métodos de presentación antigénica entre las moléculas clásicas, que son el MHC de clase 1 y el MHC de clase 2, al compararlos con las que, pues, les decimos no clásico. Vemos cómo, por ejemplo, estas moléculas de MHC de clase 1, pues, presentan péptidos. Esto de dar clase con palos en la casa está medio difícil, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, estas moléculas MHC de clase 1, lo que hacen son presentar péptidos más o menos de entre 8 y 11 aminoácidos. En realidad, lo más común que enseñan en las escuelas es que son nonapeptidos, ¿no? De 9 aminoácidos, o que lo cual es diferente, por ejemplo, de lo que pasa en el caso de las MHC de clase 2, que presentan péptidos de más o menos 15 aminoácidos, ¿no? Si comparamos esto, pues, por ejemplo, vemos que el MR1, que es el que presenta a las células MATE, en realidad lo que presenta, pues, son metabolitos derivados de la riboflavina, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el CD1, lo que presenta, pues, son lípidos, ¿sale? En el caso de la HLA-E, por ejemplo, pues, se sabe que presenta poca variabilidad de péptidos, por ejemplo, que puede presentar este péptido que se llama BL9, que es un péptido propio, y además de, pues, algunos extraños, ¿no? En realidad, todavía no se estudia, digamos, a nivel proteómico, cuál es toda la diversidad de antígenos que se pueden presentar por este HLA-E. ¿Quiénes los reconocen? Bien, pues, a los MHC de clase 1, sabemos que son TCRs alfa-beta policlonales, es decir, hay de muchas especificidades, ¿no? Y que son principalmente presentes en las células CD8. En el caso de los MHC de clase 2, pues, vemos que igual son reconocidos por TCR alfa-beta policlonales, que generalmente están en células CD4, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las no convencionales? Pues, cuando hablamos del HLA-E, se puede reconocer de forma muy importante, por ejemplo, estos receptores que se llaman NKG2A o C, que forman dímeros con CD94. Esto, fíjense que es muy importante hoy en día, porque nosotros, por ejemplo, en el laboratorio hace poco, bueno, hace poco, como, no sé, tres meses o algo así, revisamos un artículo en el cual se habla de que ya empieza a surgir el concepto de células NK específicas para antígenos, ¿sí? Estas células NK parece que tienen clonalidad, significa que hay algunas NK con especificidad, ¿no?, para ciertos antígenos, y lo reconocen precisamente en moléculas de HLA-E utilizando sus receptores NKG2A o 2C en conjunto con este CD94, ¿vale? ¿Qué pasa con estas, los antígenos que son presentados en estas moléculas MR1? Pues, son reconocidos también por TCRs alfabeta, pero vean, estos TCR alfabetas son monoclonales. Entonces, ¿qué significa eso de que son monoclonales? Pues, de que no tienen diversidad, ¿no? O sea, básicamente son invariantes. Solamente reconocen, por ejemplo, o solamente tienen una secuencia, ¿no? No tienen esa recombinación clásica que vemos en el caso de los otros TCRs. Y, pues, estos TCRs invariantes, pues, están presentes en las células que llamamos... Ay, perdón. ¿Qué llamamos nosotros las células Mates, ¿no? Las células T invariantes asociadas a mucoses. Cuando hablamos de CD1, lo que vemos es que presentan a estos lípidos también a TCRs alfabeta, que, pues, aquí hay diversidad, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay algunos que son limitados y hay algunos que son diversos. Además, este CD1 también puede presentar antígenos a otros tipos de receptores tipo TOL, como... De receptores tipo TOL, perdón, de receptores de células T, como estos TCR gamma-delta, que, pues, básicamente, en vez de tener una cadena alfa y una cadena beta en su estructura, tienen una gamma y una delta, ¿sale? O incluso se ha descrito que pueden presentar antígenos o pueden ser reconocidas por moléculas distintas a los TCRs, ¿sale? Cada una de estas, pues, si ustedes recuerdan cómo es el procesamiento, es decir, cómo se cortan los antígenos y cómo se cargan estos antígenos en las moléculas de histocompatibilidad, pues, vemos que tienen una serie de chaperonas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del MHC de clase 2, hablamos de la cadena invariante Li o del HLA de M, que son las que ayudan a mantener esa estabilidad del HLA de clase 2 y a montar el péptido. Cuando hablamos, por ejemplo, del MHC de clase 1, pues, sabemos que están la calnexina, calreticulina, tapacina, ¿no? Por ejemplo, en el retículo endoplasmico. Cuando hablamos de estas no canónicas, pues, por ejemplo, fíjense, para el caso de MR1, no se sabe, no se sabe cuáles son estas chaperonas, y para el caso de CD1, son algunas muy similares a las de MHC de clase 1, al igual que para esta molécula de HLA-E. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No. No, no. Todo bien. Ok. Entonces, vamos a empezar a ver el primer grupo de estas células T no convencionales que les decimos, que son estas células T e invariantes asociadas a mucosas, ¿sale? En realidad, pues, estas han tomado fama en los últimos cinco años, diría yo, aunque se descubrieron desde antes, pues, no tenían la fama, yo creo, gracias a la tecnología que hoy en día permite estudiarlas, ¿no? Se llaman así, en realidad, pues, porque fueron descubiertas en las mucosas, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, estas células en el colon pueden formar entre el 2 y el 12% de todas las células T del colon, ¿no? O en el yeyuno pueden formar, pues, a veces hasta el 60%, aunque, bueno, esto es muy variable entre cada uno de los individuos. Sabemos también, por ejemplo, que son muy abundantes en el hígado, de hecho, están muy implicados en la inmunidad hepática, ¿sí? Donde forman entre el 6 y el 15% de los linfocitos T que estén presentes en el hígado, ¿no? También se pueden encontrar, bueno, en el estómago, en la sangre, no son tan raras en realidad como parecería, porque son más o menos del 3% y eso, créanme, es bastante considerando que se consideraban como células raras, ¿no? Y, bueno, se pueden encontrar en el cérvix, en el útero, en el estómago, en el híleo, dodeno, pulmón y en la mucosa oral, por ejemplo, ¿no? ¿qué características tienen estas células mate? Pues en realidad una de ellas es que se caracterizan por residir en los tejidos, ¿no? Se caracterizan por vivir principalmente en las mucosas, como su nombre lo dice, y eso es gracias a los receptores de quimiosinas que tienen, como CCR6, CCR2 o CCR5 o CCR6 que les permiten, pues bueno, dirigirse y alojarse a estos tejidos, por ejemplo. Una de las características que tienen estas células mate es que en su mayoría son CD8, aunque pueden existir CD4, pero la gran mayoría expresan esta molécula CD8. Tienen características de la respuesta inmune innata, por eso les decía que están ahí, ¿no? Entre que son de la innata o son de la adaptativa, porque, por ejemplo, pueden expresarse CD56, pueden activarse gracias a receptores de citocinas como el receptor de intelucina 18 y, bueno, una de las características es que se pueden activar independientemente de su CCR. Eso hace que puedan funcionar como células innatas, ¿no? Que sin necesidad de activar a su receptor de células T pueden activarse gracias a la acción de citocinas, por ejemplo, de receptores tipo TOL. Ahorita lo vamos a ver. Además de eso, pues, bueno, también pueden participar en este módulo de la inmunidad tipo 1 gracias a que, bueno, son capaces de producir TNF, son capaces de producir interferón, pero también pueden ser citotóxicas, ¿sí? Porque también pueden contener estos gránulos que pueden contener granzima, perforina o granulicina que se encargan de la citotoxicidad que caracteriza a la célula CD8, por ejemplo, ¿no? Una cosa que también es muy importante de las células MADE es que hay una población separada de ellas que se caracteriza por expresar a CD161, por expresar al receptor de interleucina 23 y por asociarse mucho con esta inmunidad tipo 3 o tipo 17, ¿no? En la cual, pues, vemos que pueden producir altas cantidades de IL-17, de interleucina 22 o de la quimiocina CCL-20, ¿no? Entonces, esto lo hacen, pues, gracias a los factores de transcripción que pueden expresar, que pueden ser cuando lo que se genera es la regulación de la respuesta TH17, pues, ROR-GAMAT-I-STAT-3, cuando lo que se genera es la inmunidad tipo TH1 o similar a TH1, lo que vemos que se activa es T-BET y E-OMES, ¿no? Y cuando hablamos de su respuesta innata, lo que se activa es este factor de transcripción que es muy frecuente o encontrarlo en este tipo de células T no convencionales, ¿no? Que es el factor PLZF. Sale, entonces, ¿cómo fue este descubrimiento de las células MADE? Pues, les digo que es relativamente nuevo, ¿no? A partir de 1993 se empezó a detectar que existían células T que tenían un TCR invariante, ¿qué significa eso? Pues, que la mayoría de ellas expresaban estos genes, ¿no? O sea, ya después de que se cortaron los segmentos de los genes del TCR, se quedaban exclusivamente con el segmento variable 1, 2 y el segmento de unión 33. Este es el TCR invariante que tienen estas células MADE. Eso fue en 1993, dos años después se descubrió el equivalente al MHC que le presenta los antígenos a estas células que es MR1, ¿no? Y se vio también que este receptor pues es un receptor semi-invariante que está conservado en muchos mamíferos. Pero fíjense cómo tuvieron que pasar 10 años para que ya se descubriera que había células T con este receptor invariante que están restringidas a MR1 y que están enriquecidas o aumentadas en la lámina propia del intestino y de algo muy importante que dependen de la microbiota para su expansión. ¿Qué significa eso? Pues que si no hay microbiota no se aumenta el número de estas células, ¿no? O sea, no pueden proliferar en respuesta a antígenos propios. Por ejemplo, dependen absolutamente de la microbiota y fue en ese año 2003 cuando el término de células MATE fue acuñado, ¿no? En 2009, por ejemplo, ya se desarrolló un anticuerpo monoclonal para este TCR invariante que pues permitió justamente la detección y caracterización más o menos de estas células. Para 2010 pues vieron que estas células responden a diversas sustancias o moléculas producidas por bacterias o por levaduras y en 2012 lo que se vio es que esas sustancias eran precisamente derivados de metabolitos de la vitamina B y que estos derivados de la vitamina B son los que son presentados por el MR1 hacia el TCR invariante, ¿no? Ya a partir de ahí, bueno, en 2013 se empezaron a caracterizar por cristalografía la estructura de esta unión entre el TCR y el MR1 y se encontró cuál es el principal antígeno y ese principal antígeno es este 5-OPRU el cual pues es el más frecuentemente encontrado en este pocket del MR1 y al que más frecuentemente están restringidas estas células MADE, ¿no? al cual reconocen. Todo esto había sido en humanos, ¿no? En realidad hasta 2015 se empezaron a encontrar en ratones y pues empezaron a caracterizar por ejemplo ya pues por ejemplo utilizando estos ratones knockout etcétera, etcétera, ¿no? Y se vio como por ejemplo también podría existir antígenos que no son no son derivados de la riboflavina ¿no? Y que incluso estas células MADE pueden responder a virus ¿sale? Aunque eso bueno, en realidad creo que no se ha encontrado cuál es el antígeno de esos virus ¿no? Simplemente se ha encontrado que pueden responder o pueden activarse hacia él pero no se ha encontrado cuál es el antígeno porque una de las características que les quería decir es que estos agonistas sólo son producidos por ejemplo por bacterias ¿no? Entonces pues ya más recientemente vemos por ejemplo aquí hay una revisión de 2019 de este autor Gottfried que es uno de los principales que habla sobre las células MADE en el cual pues ya las clasifica ¿no? Por ejemplo en ratón y en humano en células MADE clásicas y no clásicas cuando hablamos de los humanos que es en donde más estudios hay sobre estas células pues vemos cómo estas células MADE se caracterizan una por expresar el TCR invariante dos por expresar altas cantidades de CD161 y también por expresar el factor de transcripción en este PLZF ¿no? Entonces además de eso pues bueno pueden tener estas características de citotoxicidad de producción de citocinas que ya habíamos mencionado previamente en la sangre vemos cómo pueden llegar a ser hasta el 10% hace rato en la diapositiva pues ahora vimos tres ¿no? en una de las revisiones aquí hablan de que hasta el 10% de las células T circulantes pueden ser células MADE ¿eso qué significa? que si nosotros purificamos por ejemplo un millón de células CD3 ¿no? que decimos ah pues tenemos células T solamente aquí de ese millón al menos 100.000 podrían ser células MADE ¿no? eso es es abundante y podemos ver cómo por ejemplo en los tejidos pues pueden formar hasta más o menos el 50% de las células T dependiendo de cuál es el tejido por ejemplo ¿no? los antígenos que se reconocen pues es este el derivado de la riboflavina 5PRU y les decía expresan principalmente estas células MADE expresan CD8 ese CD8 puede ser expresado en forma de heterodímero es decir una cadena de CD8 alfa y una cadena de CD8 beta o en forma de homodímeros es decir CD8 alfa alfa lo cual es algo muy característico de las mucosas ¿no? en otros tejidos difícilmente vamos a encontrar a estas células con homodímeros de CD8 pero también pues pueden existir células MADE dobles negativas o sea que no tengan ni CD4 ni CD8 o muy poquitas pero muy muy poquititas que sean o CD4 o dobles positivas ¿no? tanto CD8 como CD4 positivas en cuanto a los receptores de herencia o de residencia pues podemos ver cómo expresan una serie de receptores para quimiocinas como CCR4 CCR5 6 ¿no? CXR4 CXR6 además de que bueno se caracterizan por tener esta molécula CD49D tienen receptores para quimiocinas principalmente para IL18 ¿no? algunas no todas pueden tener el receptor interleucina 23 o el receptor interleucina 12 por ejemplo ¿no? los factores de transcripción pues son estos el principal PLZF en casi todas las células aunque algunas dependiendo les digo de cuál sea el tipo si se relacionan con IL17 pueden tener rurgamate si se relacionan con la producción de interferon pueden tener Tibet y algo muy raro es que pueden expresar esta molécula Helios que normalmente se había estudiado en células T reguladoras por ejemplo ¿no? cuando hablamos de las otras que son las no clásicas pues vemos que en realidad están poco caracterizadas ¿no? solamente se sabe que tienen mucho de este CD161 se conocen así por el receptor que tienen que también es un receptor invariante pero es un receptor invariante distinto al que tienen las MADE clásicas y bueno además de estas se describieron a estas en que se llamó en reposo o en descanso ¿no? que pueden tener o no marcadores de memoria por ejemplo y que son negativas a este factor de transcripción PLZF cuando hablamos de los ratones pues así existen algunas similaridades ¿no? pero una de las cosas que vemos es que son menos abundantes en sangre de ratón por ejemplo son más o menos el .1% si se han descrito por ejemplo en la piel en los este en los pulmones por ejemplo pero pues en menores frecuencias de lo que ocurre en humanos ¿no? aquí no se han descrito otros antígenos además del 5-OPRU yo creo que porque no hay estudios suficientes ¿no? y pues se sabe que también pueden producir citocinas como interferón o interlocina 17 y también pueden caracterizarse por estos receptores de células NK ¿no? aunque no tienen ese CD161 que caracteriza de forma muy importante a las células MATE de humanos por ejemplo ¿vale? entonces ¿de dónde vienen o de dónde se desarrollan estas células MATE? pues del timo al igual que todos los linfocitos T ¿no? o sea vemos cómo durante el timo estas células epiteliales tímicas presentan antígenos propios y se encargan de hacer la selección positiva y negativa de células T pero durante este proceso pues si se reconoce un MHC de clase 2 con péptido esta se diferencia a una célula simple positiva CD4 o si lo que se reconoce es un MHC de clase 1 con péptido pues esta se va a diferenciar a una célula CD8 en este caso lo que se cree es que las MATE vienen de un precursor que es una célula un timocito doble positivo o sea que tiene CD4 y tiene CD8 ¿sí? al cual pues se cree que aquí existe esta presentación de MR1 más antígeno aunque no se ha caracterizado muy bien se cree que puede ser una interacción entre dos células T o entre las células epiteliales del timo estas células quedan como dobles positivas y son tienen esa restricción a MR1 ¿no? entonces pasan por tres estadios de diferenciación dentro de los cuales pues van aumentando la expresión de CD161 vean como en esta etapa 1 es baja en esta etapa 2 es baja también y ya en la etapa 3 tenemos una alta expresión tanto de CD161 como de PLZF ¿no? en este primer estadio por ejemplo son dobles positivas ¿no? y conforme van pasando pues ya se suelen quedar a veces con el CD8 otra de las cosas que va cambiando es la expresión del receptor de interleucina 18 que también las caracteriza mucho que es igual en la etapa de mayor desarrollo es donde tienen mayor expresión de este receptor ¿sale? esto puede ocurrir al parecer tanto a nivel central como a nivel periférica esta diferenciación entre las dos últimas etapas de desarrollo ¿cómo se activan? pues la forma clásica es la que vemos aquí de la derecha ¿no? es a través de su TCR gracias a su TCR pues reconocen al antígeno invariante este 5-OPRU que está montado en una molécula MR1 y gracias a eso pues se activan y producen citocinas como puede ser TNF interferón o interleucina 17 ¿no? además de que bueno en este proceso existe una coestimulación mediada por citocinas como por ejemplo la IL-18 o la IL-12 y pues puede haber una polarización que también dependa de las citocinas que produzca la célula presentadora de antígeno sin embargo les decía que estas células también pueden tener una activación no clásica ¿no? una activación no dependiente del TCR en la cual pues sin utilizar a su TCR el TCR se queda por ahí sin ser usado pueden ser activadas una de dos o por citocinas que deriven de la activación de los receptores tipo TOL ¿no? por ejemplo un receptor tipo TOL en esta célula dendrítica favoreció que se produjeran IL-12 o IL-18 y estas IL-12 y 18 pues activan a las células mate para que produzcan o citotoxicidad o las citocinas que nosotros estamos viendo cuando hablamos de lo que hace el receptor pues puede reconocer les decía principalmente a este antígeno pero pues se han descrito estos otros dos ¿no? por ejemplo en los cuales hablamos pues que el diclofenaco incluso puede ser uno de los que sean reconocidos por este TCR o este este otro ¿no? RL-6 M-E-7 hidroxilo que también lo podría hacer existen otros ligandos que no hacen nada cuando son reconocidos es decir no son agonistas ¿no? como por ejemplo este ácido 3-formil-cialicílico ¿no? que se puede montar en el MR1 pero no genera la activación de estas células MATE entonces independientemente de cual sea de estas dos vías de activación ya sea a través de la interacción del TCR con el MR1 o a través de un estímulo inflamatorio con citocinas pues la célula MATE tiene que responder ¿no? y aquí vemos algunos ejemplos de cuáles son o cuáles pueden llegar a ser esas respuestas por un lado si lo que producen es furina o TNF-alfa se ha visto que participan en el mantenimiento de la homeostasis ¿no? o en la reparación de tejidos pero que también pueden relacionarse con enfermedad de injerto contra huésped o diabetes tipo 1 cuando vemos que su respuesta es más relacionada con inmunidad tipo 1 es decir más citotoxicidad o interferón pues vemos que pueden ser protectoras contra bacterias como por ejemplo Klebsiella neumonie Legionella lombaque o Franciskella tularensis ¿no? en los cuales estas bacterias pueden llegar a producir estos metabolitos ¿no? una cosa importante la vitamina B no puede ser producida por células de mamíferos por lo tanto ni la vitamina B ni sus metabolitos pueden ser producidos de forma endógena eso significa que solamente estos antígenos van a estar presentes en las bacterias por eso en ausencia de microbiota las células mate no se desarrollan adecuadamente y por eso son muy buenas defendiendo contra bacterias como estas ¿no? que les acabo de mencionar aunque existen algunos reportes de que pueden ser patogénicas en infecciones por ejemplo por helicobacter pylori ¿no? otras de las situaciones en las que se ha estudiado esta activación pues es en enfermedades inflamatorias por ejemplo en artritis se ha visto que las células mate que producen interlucina 17 pues pueden ser responsables de parte del daño a las articulaciones que se generan en estos pacientes ¿no? y por otro lado que bueno pueden ayudar a amplificar la respuesta de otras células a través de la producción por ejemplo de GMSSF o de interferón lo cual pues podría indirectamente ayudar a defender contra el virus de la influenza o contra vectores de adenovirus o también contra esta Francisella tularensis ¿no? por ejemplo entonces la sangre por ejemplo este es más o menos el fenotipo del cual hemos estado hablando y vemos cómo pueden pues migrar a los diferentes tejidos ¿no? pueden migrar por ejemplo al tejido adiposo se ha descrito que pueden llegar a migrar al cerebro en situaciones inflamatorias ¿no? gracias a integrinas como la integrina alfa L pueden migrar al intestino a las articulaciones gracias a la proteína de Ciali-Lewis al hígado pulmones páncreas glándulas salivares o a la piel ¿no? y en estos tejidos pues pueden tener diferentes funciones en enfermedades por ejemplo les decía que estas células MATE que producen IL-17 se ha visto por ejemplo que pueden ser dañinas en espondilitis anquilosante en obesidad en diabetes tipo 2 o en psoriasis mientras que las MATE que producen interleucina 22 se ha visto que pueden ser protectoras en diabetes tipo 1 ¿no? además pues pueden tener efectos directos en algunas células por ejemplo en las células beta de los islotes pancreáticos ¿no? las pueden matar directamente a través de citotoxicidad cuando reconocen que estas células les presentan antígenos microbianos entonces esto puede ser pues malo en el caso de la diabetes tipo 1 ¿no? también otra cosa que puede pasar es en el hígado cuando los miofibroblastos hepáticos pueden llegar igual por alguna situación que lleguen ahí estos antígenos bacterianos presentarlos en moléculas MR1 a estos TCR invariantes y entonces estas células MATE pueden producir citocinas como 17 o TNF que pueden resultar pues malas en el caso de enfermedad hepática autoinmune o en el caso de cirrosis ¿no? además es que yo creo que esto es es más o menos como lo que pasa con las células T ¿no? o sea hay células T proinflamatorias y células T antiinflamatorias yo también creo que hay células MATE o NK o gamma delta proinflamatorias o antiinflamatorias porque por ejemplo aquí vemos como esta interacción entre células B a través de no de TCR sino de una señal de coestimulación de ICOS con B7RP1 vemos como puede haber una interacción entre MATE y B para que las células B produzcan una citotina inflamatoria que es IL-10 entonces esto resulta por ejemplo protector en esclerosis múltiple en esclerosis múltiple también se ha visto que de forma desconocida pueden interactuar las células MATE con las células T para inhibir la producción de interferón gamma ¿no? entonces pues es un campo todavía bastante inexplorado ¿no? si alguien se anima pueden entrarle a estudiar a las células MATE y caracterizarlas en diferentes procesos patológicos porque pues aquí vemos por ejemplo algunas enfermedades autoinmunes alérgicas o inflamatorias en las que están involucradas ¿no? por ejemplo vemos que en hepatitis autoinmune en vasculitis con anticuerpos anticitoplasmas de neutrófilos o anticuerpos ANCAS en espondilitis anquilosante en asma en modelos animales como artritis inducida por anticuerpos anticolágeno o artritis inducida por colágeno ¿no? en ratones se ha visto que pues resultan aumentadoras de la enfermedad por decirlo así ¿no? también en la enfermedad de Crohn o encefalitis experimental autoinmune ¿no? entonces cuando hablamos de estas células MATE pues vemos que son abundantes tanto en sangre como en tejidos no linfoides tienen un fenotipo en función mixtos ¿no? en donde pueden tener o inmunidad citotóxica tipo 1 o inmunidad tipo TH17 vemos que el TCR pues reconoce metabolitos de la riboflavina o del folato que se presentan en MR1 que estas células pueden ser activadas de forma dependiente o independiente de su TCR y bueno que participan en diferentes enfermedades ¿no? y en todas ellas puede ser que sea o patogénico o protector dependiendo del ambiente en el cual se encuentre preguntas de células MATE no, todo claro ¿no? sale, vale ok entonces vamos a pasar al siguiente grupo de estas células T no convencionales ¿no? y vamos a hablar de las células NKT aquí vemos un ejemplo de este que es como que el panorama de estas células T no clásicas ¿no? y vemos a estas que acabamos de ver que son las células MATE que pues a través de este receptor invariante Balfa 7.2 Jalfa 33 reconocen a lo que ya vimos ¿no? el derivado de la riboflavina en los MR1 pero por otro lado pues también tenemos a lo que habíamos visto al principio ¿no? a esta otra molécula no clásica de presentación que se llama CD1D que también tiene beta 2 microglobulina y que presenta lípidos como por ejemplo la alfa galacto ¿no fue el nombre? alfa galactosilceramida creo ahorita les digo porque se me borró por completo el nombre de esta alfa galcer ¿no? esto también puede ser reconocido por receptores invariantes solo que son distintos en este caso hablamos de un receptor invariante Jalfa 18 Balfa 24 que está presente precisamente en estas células NKT ¿sale? entonces esto pues es regulado principalmente por esta molécula de presentación antigénica que llamamos CD1 ¿no? CD1 hay de diferentes isoformas hay A, B, C y D y cada una de ellas pues puede presentar por ejemplo diferentes antígenos y aquí vemos un ejemplo de estos antígenos que en la mayoría pues son lipídicos ¿no? estos vemos como por ejemplo en el caso del micobacterium tuberculosis y de otras micobacterias pues se pueden presentar ácidos micólicos el monomicolato de glucosa ¿no? el algunos sulfolípidos o manocidos de fosfatidilinositol ¿no? en el caso de otras bacterias como por ejemplo esfingomonas o borrelia lo que se puede presentar es alfa-galactosil-diacil-glicerol o alfa-glucoronosil-ceramida ¿no? que se presenta en moléculas de CD1D también se ha visto que se pueden presentar antígenos de parásitos como por ejemplo el hipofosfoglucano de Leishmania donovani una diferencia que tienen con las células mate es que cuando hablábamos de los derivados de riboflavina de las mate veíamos que solo se producían por bacterias en el caso de CD1 CD1 puede presentar lípidos propios lípidos propios como principalmente el fosfatidilinositol o el fosfatidil glicerol fosfatidil etanolamina GM1D3 o la alfa-galactosil-ceramida por ejemplo ¿no? que es un un antígeno sintético que también se puede presentar por estas moléculas esto hace que si ustedes se ponen a buscar por ejemplo estos antígenos lipídicos propios que son presentados por CD1 se resultan muy relacionados con el cáncer y por eso esta población de células estas células NKT pues son muy buenas contra el cáncer de hecho se han intentado generar terapias celulares utilizando estas células ¿no? estas células NKT pues se pueden clasificar en diferentes grupos un grupo que son células T sin características de NK solo células T que reconocen a CD1 ¿no? que pueden tener diversidad clonal con TCRs diversos alfa o con el TCR alfa-beta por ejemplo ¿no? y que si pueden tener una respuesta adaptativa y una respuesta de memoria por otro lado hablamos de las NKT que hay diferentes clasificaciones pero una de ellas son las NKT invariantes ¿sí? que pues tienen poca clonalidad es decir tienen un repertorio de la cadena beta muy limitado por ejemplo y que pueden reconocer a pues estos lípidos ya sean propios o microbianos ¿no? no se sabe o creo que no se ha caracterizado que no generan memoria y se caracterizan por tener una respuesta rápida lo cual hace pensar que son células más de la respuesta inmune y NAT estas por eso tienen la I porque son células natural killer invariantes natural killer T invariantes pero por otro lado se ha descrito una población de células NKT que son reconocen antígenos lipídicos por ejemplo en estas moléculas CD1D pero que tienen mayor diversidad ¿no? ya nos tienen solamente el TCR este BJ alfa 18 que caracteriza de forma monoclonal a las NKT invariantes entonces vemos aquí más o menos cómo se desarrollan ¿no? y vemos cómo existen dos modelos en cualquiera de los dos modelos se encuentra la expresión de este mismo factor de transcripción del cual hablábamos en las MET que es el PLZF y en cualquiera de los dos modelos vemos que en el desarrollo de estas células pues tiene que haber una interacción de CD1D con un glucolípido con el TCR ¿no? además de que se necesita la interacción de estas dos moléculas de coestimulación que se llaman SLAM tienen que interactuar de los dos lados ¿no? de la célula presentadora y de la célula que reconoce este SLAM y la célula presentadora en este caso puede ser un timocito ¿no? no necesariamente una célula estromal del timo por ejemplo vemos como por ejemplo en un modelo lineal esta célula NKT pues pasa por tres estadios de desarrollo en el cual va cambiando su expresión de CD24 CD44 y NK1.1 en el caso en el caso de un modelo en el que se habla de la diversificación de las células mate pues hablamos de que se genera a partir de este timocito doble positivo una célula NKT que se diferencia a un precursor que se va a su vez a diferenciar en células NKT que se corresponderían a las TH1 TH2 y TH17 ¿no? o sea NKT1 NKT2 y NKT17 solo que conforme más se van diferenciando más van perdiendo la expresión de este marcador PLZF ¿sale? ¿Dónde se encuentran estas células NKT? pues dependiendo del tipo de citocinas que producen vemos como por ejemplo en el hígado hablamos principalmente de células natural killer 1 mientras que por ejemplo en la grasa hablamos de principalmente células NKT que producen interleucina 10 que podrían ser como el equivalente a las T reguladoras pero en versión NKT ¿no? vemos como por ejemplo en los nódulos linfáticos pues hay varios colores y sabores aunque predominan estas NKT17 y como en el intestino pues también ¿no? puede haber NKT1 NKT2 o NKT17 en cuanto a cómo se activan estas células me llamó la atención que este doctor Michael Cronenberg estuvo en el laboratorio en el que yo estuve allí en en Inglaterra ¿no? entonces se cambió de estudiar HLAB27 a estudiar a las células NKT perdón me divagé un poco regresando a la forma en la que se activan estas células NKT pues también vemos que pasa algo muy similar a lo que pasa con las células mate puede haber una activación directamente dependiente del TCR ya sea por un lípido exógeno o por un lípido endógeno o puede haber una activación independiente del TCR en la cual simplemente las citocinas como interferón beta IL-18 o IL-12 pueden activar a estas células natural killer T ¿no? eh ay déjenme quitar la estorba otra espera un segundito oculta ahí está otra de las características que vemos de estas células NKT es que bueno pueden reconocer a estos lípidos que son presentados por el CD1 pero que este CD1 también tiene una vía de procesamiento muy similar bueno si lo comparamos el equivalente no muy similar a lo que ocurre con las MHC clásicas por ejemplo vemos como cuando un antígeno microbiano puede ser presentado tanto en CD1A CD1B o CD1C es gracias a que ese microorganismo fue fagocitado por ejemplo esos lípidos que estaban presentes en el microbio son pasados a los lisosomas gracias a una chaperona que se llama saposina y después de este proceso pues el lípido es montado en la molécula de CD1 esto puede pasar en el caso de estas células T o en el caso de las NKT invariantes que tienen este TCR invariante en el cual pues también lo pueden reconocer de esa forma ¿no? y en homeostasis por ejemplo se ha demostrado que en las mucosas precisamente estas células NKT se encargan de detectar a estos antígenos lipídicos microbianos que son presentados por ejemplo por células dendríticas o por las células que veíamos en la clase anterior que son las células linfoides y natas tipo 3 ¿sí? y gracias a esto puede interaccionar favoreciendo la producción de interferón gamma para ayudar a que las células de PANET o las células un tipo de células especializadas que están en las mucosas este se encarguen de producir a estos mediadores extracelulares o por ejemplo gracias a la interleucina 22 pues mantener la función de barrera ¿no? además en homeostasis también se ha visto que gracias a que las NKT2 pueden producir IL-4 se pueden favorecer el cambio de isotipo de células B hacia IgG o el desarrollo de células T reguladoras sin embargo bueno pues como todos siempre les había hecho es un aspecto de dualidad vemos que es lo que pasa en un modelo de inflamación intestinal mediada por inmunidad tipo 2 ¿sí? es decir más o menos un tipo de inflamación ocasionada por alergia en el cual pues vemos como las NKT a través de la producción de interleucina 13 pueden favorecer una pérdida de la barrera epitelial un aumento en la traslocación bacteriana y un aumento en la inflamación principalmente favoreciendo la muerte de las células de Paneth ¿no? entonces pues en realidad ahí todavía es un campo que está por estudiar qué es lo que pasa en enfermedades como esta que se parece mucho a la enfermedad celíaca ¿sí? a la intolerancia al gluten en la cual pues vemos como por ejemplo aquí esa IL-13 precisamente puede resultar dañina ¿no? uno de los tejidos donde más más hay células NKT es en el hígado ¿por qué? no me lo pregunten porque yo creo que no se sabe ¿no? en el hígado por ejemplo vemos que en situaciones normales en los sinusoides hepáticos estas células NKT van rodando por el endotelio intentando encontrar a su ligando que es el CD1 con lípidos ¿no? cuando se activan es pues precisamente o porque una célula endotelial de estos sinusoides o porque una célula de Kupfer un macrófago hepático presentan estos antígenos y entonces se permite que gracias a la acción de IL-12 o IL-18 esta célula NKT se quede ahí ¿no? agarrada o adherida a los sinusoides hepáticos esto pues puede ser importante por ejemplo en bacterias en la defensa contra bacterias intracelulares como Borrelia Borrelia Burdoferi en el cual gracias al interferón se promueve una inmunidad antibacteriana o en el caso de hepatitis en el cual pues estas células NKT gracias a un estímulo inflamatorio crónico mediado por citocinas o gracias a directamente la interacción de señales citotóxicas como esta interacción de faz con faz ligando pueden causar la apoptosis de los hepatocitos ¿no? en el caso de la hepatitis además de que bueno pueden matar una de dos o directamente o indirectamente activando por ejemplo a células dendríticas cuando hablamos de estas células NKT en los pulmones pues vemos que en un estado de reposo estas células NKT ya sea NKT1 NKT2 o NKT17 pues están en una adecuada interacción con las células epiteliales de la vía respiratoria de los alveolos y que bueno a pesar de que existen células dendríticas o macrófagos alveolares que puedan llegar a presentar estos antígenos lipídicos pues no existe un mayor problema no existe una amplificación patogénica hasta que en realidad lo que ocurre es que por ejemplo en el caso de una infección por streptococcus neumonia vemos que este streptococcus neumonia es capaz por un lado de hacer que las células epiteliales produzcan interferón o por otro activar a neutrófilos para que generen un ambiente inflamatorio mediado por CCL7 y así se expandan y se salgan de los vasos sanguíneos a estas células NKT precisamente para intentar promover una inmunidad antibacteriana en este caso de streptococcus entonces de estas dos células que hemos visto tanto de las NKT como de las células MATE pues vemos que interaccionan con la microbiota vemos que a nivel de la microbiota se pueden producir estos ácidos biliares secundarios gracias al metabolismo que le hacen las bacterias a los ácidos biliares primarios vemos también como se pueden producir ácidos grasos de cadena corta como el butirato o catabolitos del triptofano que precisamente ayudan a mantener esta interacción entre las MATE y las NKT con la microbiota entonces es una relación en dos sentidos tanto la microbiota mantiene a estas células vivas como las células mantienen un ambiente en el cual se permite que estas bacterias sobrevivan en las mucosas por ejemplo entonces de estas células T no convencionales pues ya vimos dos ya vimos las NKT que responden a la alfa galactosilceramida por ejemplo o a diversos lípidos en el caso de las que son más en las que no tienen el TCR invariante en las que sí tienen diversidad vimos también a estas células MATE que responden con su TCR semi-variante a los metabolitos de las células B y que pueden tener citotoxicidad o citocinas tipo 1 TH17 por ejemplo y bueno lo que sigue ahora es ver precisamente a estas células a este tercer tipo que son las células gamma delta ¿vale? ok entonces esta imagen creo que ya se las había presentado ¿no? de cómo vemos cómo diferentes linfocitos están presentes en la respuesta inmunitaria y el cómo habíamos hablado de que vimos ya en la clase anterior a las células linfoides innatas que pertenecen más a lo innato están las células adaptativas convencionales ¿no? tanto linfocitos B como células T y están estas que son las tipo innatas ¿no? donde tenemos a las MATE las NKT y en este caso lo que vamos a ver ahorita son estas ¿no? que son las células T gamma delta cuando hablamos de a nivel de las T convencionales pues les había dicho que tienen una cadena alfa y una cadena beta que en realidad no pueden señalizar por sí solas y que necesitan un coreceptor ¿cuál es ese coreceptor? pues es un complejo que es el complejo CD3 ¿no? que puede ser con CD3 que es epsilon gamma o epsilon delta y que a nivel intracelular tienen al CD3Z que tiene motivos fosforilables y TAMS que ayudan a amplificar la señal una vez que se reconoce al antígeno por este receptor TCR alfabeta pues desde que se empezó a describir la recombinación somática cuando Susumo Tonegawa hizo los experimentos en los que descubrió que los genes de los TCRs y de los BCRs están en segmentos ya se empezó a hablar de estos segmentos gamma y delta y de que pues debería existir por lo tanto un TCR gamma delta ¿no? entonces vemos como en realidad tiene una estructura distinta ¿no? aquí les dejo una revisión en la cual se habla muy a fondo de cómo está estructuralmente organizado diferente este TCR gamma delta vemos como tiene pues aquí estos puentes disulfuro y cómo este complejo CD3 que además es rico en ácido siálico y en manosa no está en la misma estructura que el TCR alfabeta sino que está a los lados por ejemplo ¿no? entonces estas células T gamma delta son células raras son células que mientras que en humanos tienen un porcentaje bajo en sangre en aves por ejemplo pueden tener una gran abundancia ¿no? entonces estamos hablando de que son células que están conservadas evolutivamente y que son muy distintas por ejemplo entre ratones y humanos ¿no? entonces en ratones existe una gran diversidad de los cuales se han estudiado en humanos en realidad se sabe que la mayor parte de los que están en sangre son estos B gamma 9 delta 2 ¿no? vemos como se van liberando en oleadas a partir del timo ¿sí? vemos como por ejemplo desde la etapa embrional los primeros en liberarse son estos que la cadena que utilizan es la cadena gamma 5 entonces son B gamma 5 que son los progenitores de las células T residentes de la dermis que se llaman así DETC ¿no? entonces conforme se van liberando una cosa que parece clara hasta ahora de las células gamma delta es que dependiendo de cual cadena expresen cual cadena gamma si es gamma 1 gamma 2 gamma 3 gamma 4 gamma 5 gamma 6 etcétera va a depender en qué tejido van a vivir por ejemplo estas gamma 5 se van directamente a vivir a la piel mientras que se liberan posteriormente las B gamma 4 y las B gamma 6 se van a vivir por ejemplo a las encías útero al hueso o a los pulmones ¿no? posteriormente ya en la etapa perinatal o postnatal ya se liberan por ejemplo las B gamma 1 o las B gamma 1 beta B gamma 4 perdón que se pueden ir o al hígado o a los órganos linfoides por ejemplo ¿no? vemos aquí otra imagen representativa de cómo en la etapa de desarrollo fetal primero se liberan en los humanos estas las que son B gamma 9 delta 2 y conforme va avanzando el tiempo va cambiando el porcentaje de cadenas gamma y cadenas delta que utilizan estos linfocitos T entonces vemos cómo en adultos es muy diferente esto en adultos las principales son estas B gamma 9 delta 2 mientras que por ejemplo en niños las que predominan son unas que tienen otro fenotipo ¿no? entonces lo que se sabe de estas células es que bueno tienen a utilizar de forma preferencial algunas de estas cadenas ya les había dicho en los humanos por ejemplo las más estudiadas son estas las que utilizan el delta 2 y se sabe que el TCR delta 2 casi siempre hace dímeros con el B gamma 9 por ejemplo que se pueden encontrar en sangre y que pueden producir o IL 17 o interferón gamma en ratones se han caracterizado más grupos las B gamma 1 por ejemplo que se pueden encontrar en el hígado las B gamma 4 que se encuentran en pulmones en el hígado y en tejido linfoides la B gamma 5 en piel la B gamma 6 en útero lengua placenta y riñón y las B gamma 7 en la mucosa por ejemplo entonces pues como son muy especializadas al tejido esto es esto es algo muy importante de las gamma delta depende en qué tejido están es qué TCR van a expresar y cuál va a ser su función pues no se puede hablar en generalidades de las de estas células T gamma delta porque vemos como por ejemplo en la piel se encarga de la supervisión de la respuesta inmune y la reparación de heridas vemos como aquí por ejemplo el factor estimulante el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 puede activar a estas células T gamma delta B gamma 5 a que estimulen la proliferación del folículo piloso por ejemplo a que produzcan interferón o a que produzcan péptidos antimicrobianos entonces resultan cruciales aquí para mantener esa función de barrera cutánea cuando hablamos por ejemplo en el intestino esto es de ratón estas células por ejemplo B gamma 7 pueden producir interleucina 22 o péptidos antimicrobianos que favorece el recambio de los enterocitos y la reparación de la barrera intestinal por ejemplo a nivel de las encías también favorece la proliferación epitelial y la supervisión inmunológica en el hueso se ha visto que estas células que produzcan interleucina 17 pueden favorecer que células mesenquimales se conviertan a osteoblastos y entonces estos osteoblastos formen matriz ósea para mantener el hueso además bueno se ha visto su función en el mantenimiento de la inervación de los tejidos se ha visto por ejemplo que estas células B gamma 6 favorecen que las neuronas simpáticas mantengan inervadas ciertos tejidos y por otro lado también pueden favorecer la lipólisis en el tejido adiposo manteniendo así la temperatura y el metabolismo en un momento dado a nivel del sistema nervioso central por ejemplo pues hay poquititos estudios pero lo que se ha pensado es que tienen que ver con la plasticidad neuronal y con la memoria por ejemplo con la generación de memoria en el hipocampo ¿no? entonces una característica que tienen distintas a las T convencionales estas células T gamma delta es que responden de forma muy rápida ¿no? por ejemplo en cuestión de mientras que los linfocitos T convencionales o las células B pueden tardar hasta días en responder a un patógeno mediante la generación de células efectoras vemos que las T gamma delta en horas son capaces de reconocer señales de estrés ¿cuáles pueden ser estas señales de estrés? pues existen un montón ¿no? pero por ejemplo aquí vemos la plexina beta 2 o diferentes alarminas que se pudieran presentar y pudieran activar a estas células T gamma delta para que una de dos como ahí vive en el tejido pueda ahí mismo generar una respuesta local o pueda directamente producir citocinas que recluten a otras células de forma rápida ¿no? una característica que tienen es que están preprogramadas durante su desarrollo para expresar interferón o interleucina 17 a diferencia de las células T y de todas las otras que hemos visto esas otras necesitan salen del timo vírgenes digamos y necesitan un estímulo para empezar a producir interferón o interleucina 17 estas T gamma delta no las T gamma delta ya salen produciéndolo ya directamente desde el timo salen con una producción importante de L17 y de interferón por ejemplo una de las cosas problemáticas con el estudio de las gamma delta es el cual es su ligando ya vimos muy claramente con las NKTSD1 y con las células MADE SMR1 y con las células T clásicas pues el MHC pues que creen que con las T gamma delta hay un problema porque no se ha descrito cuál es el principal no se ha descrito si hay solo uno o hay muchos ¿no? algunos experimentos han visto que también reconocen lípidos en CD1 por ejemplo otros experimentos han visto que también puede unirse a MHC de clase 2 y algunos de los más importantes hablan de que lo que reconocen es fosfoantígenos es decir antígenos fosforilados que se presentan en moléculas que son de la familia de las butirofilinas ¿no? estas butirofilinas son de diferentes familias existe la familia de normalmente son dimeros la de BTNL3 con 8 la de BTN3A o la de skin 1 que se encuentra principalmente en la piel estas butirofilinas son las que para mí son las principales ligandos de las T gamma delta y que a pesar de que no tienen esa forma clásica de presentadoras de antígeno pueden unirse a fosfolípidos todavía no se sabe bien a fosfantígenos perdón todavía no se sabe bien dónde cómo o qué ¿no? pero pueden unirse a fosfantígenos y así activar a estas células T gamma delta para que ejecuten su función entonces vemos cómo por ejemplo a través de esa detección de butirofilinas detectan la normalidad ¿no? vemos este caso de la piel como en una piel sana el queratinocito expresa esta molécula butirofilina skin 1 que puede ser reconocida por el TCR gamma delta y mantener a esta célula gamma delta residente pues en un estado preactivado pero manteniendo una relación sana ¿no? por ejemplo en el caso en el que haya un daño epidermal por ejemplo radiación ultravioleta dermatitis o ATP extracelular una de las cosas que puede pasar en la piel es que baje la expresión de estas butirofilinas y entonces nuestra célula T al detectar la ausencia de estas butirofilinas se active ¿no? aumentando la señalización de su TCR y aumentando pues la producción de las citocinas que cada una de estas células gamma delta produzcan por ejemplo ¿no? estas células pues son muy abundantes en las mucosas les decía en sangre tienen un porcentaje muy bajo pero si las analizamos en biopsias de intestino biopsias de pulmón por ejemplo vamos a encontrar una gran abundancia y vamos a encontrar que ahí pues pueden tener diferentes funciones ¿no? que van desde lo protector favoreciendo producción de péptidos antimicrobianos hasta lo patológico ¿no? en el caso en el que produzcan muchas citocinas proinflamatorias como IL-17 o interferón gamma en el que pues pueden favorecer la destrucción de los tejidos entonces nosotros el año pasado publicamos un artículo de revisión sobre cómo estas células gamma delta pueden estar involucradas en la inmunopatogénesis de enfermedades inflamatorias ¿no? entonces en esta imagen por ejemplo se les presenta cómo por ejemplo en el intestino pueden favorecer que estas células B gamma 7 o B gamma 4 B gamma 7 en el ratón y B gamma 4 en el humano puedan reconocer a butirofilinas como la 3 o la 8 y mantener una homeostasis intestinal ¿no? por ejemplo en la piel con esto que ya les había mencionado de Skid 1 sin embargo pues a nosotros nos interesa mucho estudiarlas en artritis y no sabemos qué pasa en la sentesis o no sabemos qué pasa en los tejidos articulares de los pacientes por ejemplo ¿no? entonces pues estas células gamma delta pueden tener funciones homeostásicas como reparación supervisión de patógenos integridad de barreras homeostasis de los epitelios pero también se han visto involucradas en muchas enfermedades ¿no? como por ejemplo en enfermedad inflamatoria intestinal en encefalitis autoinmune experimental hay mucho mucha información de estas células en psoriasis por ejemplo porque son de las principales responsables de la inflamación tanto en la piel como en la articulación ¿no? y una de las cosas es que pues parece ser que por ejemplo ahí pueden producir interleucina 17 independientemente de IL-23 entonces esa esa función hace que puedan ser perpetuadores de la inflamación ¿no? por ejemplo una de las cosas que tienen las T gamma delta y que es algo que se ha caracterizado durante mucho tiempo en un grupo de Portugal el doctor Bruno Silva Santos es así el máster megamáster de las células T gamma delta y Bruno Silva lo que ha hecho es caracterizar la respuesta que tienen contra tumores o en tumores estas células T gamma delta por ejemplo en 2015 nos dijo que hay células T gamma delta que pueden favorecer el desarrollo de los tumores ¿no? por ejemplo las B gamma 4 o B gamma 6 que a través de la inflamación podrían favorecer algunos tipos de cáncer sin embargo que en la mayor parte de los cáncer de los cánceres perdón estas células tienen un efecto citotóxico ¿no? incluso se ha visto hay tumores que bajan su expresión de MHC precisamente para evadir a la respuesta inmune sin embargo justo en ese momento en el que baja la expresión de MHC una de dos o las NK o las T gamma delta son las responsables de mantener la inmunidad antitumoral por ejemplo gracias a citotoxicidad directa y en estos tumores por ejemplo pues aquí tenemos un ejemplo de una célula de leucemia en la cual pues existen varios ligandos que podrían activar a las células gamma delta porque esa es otra igual que en los ejemplos pasados no necesitan su TCR para activarse ¿no? sino por ejemplo aquí vemos una célula T gamma delta B delta B delta 1 que sin el TCR con puras moléculas de receptores de NK como NKG2D o NKP44 pueden activarse contra una célula tumoral ¿no? o en este caso estas células que son las que más están en sangre las B gamma 9 delta 2 pueden hacer citotoxicidad dependiente de anticuerpos por ejemplo o pueden reconocer fosfoantígenos gracias a su TCR o pueden reconocer ligandos frecuentemente expresados por los tumores mediante moléculas como esta NKG2D ¿no? y algo muy similar cuando pasa además de células de leucemia con células de carcinoma como cáncer de mama ¿no? donde se exprese HER2 por ejemplo pues listo chicos no sé si tengan alguna pregunta algo que no les haya gustado algo que sí les haya gustado este o algún tema que haya surgido con esta parte ¿no? no todo claro pero pero ¿no?